¡Hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Esta vez me tenéis por aquí, donde mejor que en casa, ¿no? Estaremos todos igual, o al menos todos los que tengamos dos dedos de frente estaremos todos igual aquí en casa metidinos que por una parte, pues oye, mira, en ningún sitio vamos a estar mejor que en casa echamos de menos muchísimas cosas, eso está claro y sobre todo a la gente que más queremos que yo a pesar de que los tengo en el mismo edificio, pues no los veo prácticamente nada me asomo a atender por la ventana del patio, los llamo y ahí andamos así pero lo importante es lo importante nunca pensé que íbamos a llegar a esta situación y eso que yo era de las que me ponían en lo peor pero es como algo como que necesito despertarme pero no, estamos en ello, estamos viviendo un estado de alarma en pleno siglo XXI y nada, bueno, como podemos seguir comprando, como podéis comprobar esas compras masivas que se hicieron durante la primera semana o durante unos días antes de que se decretara a nosotros nos pilló con la típica compra que hacemos bueno, nuestras compras son siempre así pero nos pilló sin hacer una gran compra entonces bueno, lo que pudimos hacer, bueno, pues fue ir aquí a los supermercados y las tiendinas que tenemos alrededor, que muy bien lo que pasa que ahora ya necesitábamos reponer varias cosas entonces David cogió el coche y ya fue hasta el Mercadona y es para lo único que salimos en una semana entera eso y trabajar yo que voy una vez a la semana entonces bueno, vamos a empezar vamos a cambiar un poco para que se nos hagan las cosas como más iba a decir rutinarias pero rutinarias en la rutina anterior a la que tenemos ahora entonces bueno, vamos a empezar y así se nos pasa un poquitín el tiempo y nos olvidamos de todo venga una garrafita de agua, bueno dos, tenemos dos ahí de esta, porque bueno la del Grifo últimamente yo no sé qué pasa pero no nos sabe igual a ninguno entonces bueno compré también la semana pasada que os la enseño vacía porque es la que vamos rellenando una de cristal de estas de Vichy Catalan que es agua con gas yo creo que no la venden sin ser de gas no tengo ni idea el caso es que esta le gusta a mi padre y se la tomó y nosotros nos quedamos con ella vacía para ir rellenando precisamente de esas garrafas y tener en la nevera esto, una jarra o lo que sea se nos acaba muy rápido porque es de un litro o algo así pero está muy bien me gustan bastante yo creo que compraré otra para tener dos una del tiempo y otra fría o ir mezclando o algo así pero bueno, la compramos con ese fin bebidas también una Coca-Cola Light bueno, dos simplemente esto de refresco y bueno, esto también se considera refresco té al limón cero por cien bueno, cero y lo cogimos también para bueno, lo cogió él en este caso pues para tener ahí, cambiar un poco porque se nos hace a todos eterno esto pero bueno vale para los peques una botella de batido de vainilla que es el que más les gusta y por aquí salen los packs estos chiquitinos aquí de vainilla que son los que vienen individuales y de chocolate que no los veo por aquí no bueno, por ahí saldrán no los veo bueno, unos de vainilla porque a Martín le encanta la vainilla y a Daniela le gustan los joder, los tengo delante a Daniela le gustan los de chocolate pero luego al final siempre pican con el de vainilla y el de vainilla siempre falta o sea que bueno, eso por ahí vale después algo que me gusta tener siempre en casa que es harina porque mirad de lo malo tanto que gastáis por ahí papel higiénico y todas esas cosas yo al final tengo unos cuantos chismes aquí de harina unos cuantos cuatro cada vez que vamos a comprar algo así pues cogemos uno de los grandes y nos da para hacer pan nos da para hacer bizcochos nos da para hacer como decimos aquí en Asturias muchas veces farrapes que no les hice nunca pero sé que se pueden hacer los tortos esas cosas hay que planear a largo plazo no en plan ahí con papel higiénico y tal ya nos arreglaremos sin papel higiénico no sé bueno, harina que no puede faltar para hacer muchísimas cosas unos cherry porque también me gusta mucho hacer los pinchinos de media mañana o de cuando sea porque ahora ya ni rutinas ni nada esto para mí está siendo matador los cherry pues para meter en un panecillo con un poquitín de aceite y cecina o un poquitín de aceite y pavo o con jamón no sé los cherry dan como mucho juego no me gusta mucho meterlos en las ensaladas que suele ser como la forma más común ¿no? o yo que sé pero me gusta mucho para meterlos en el pan yo os digo y después cogí almendras nueces y pistachos ya sabes que los frutos secos son buenísimos son una fuente de energía muy importante para adelgazar no son lo mejor desde luego pero son muy sanos entonces quiero hacer alguna recetina por ahí que incorpore por ejemplo antes hacía mucho y hace mucho que no la hago la de pollo con almendras que simplemente pongo a rehogar bueno a hacerse un poquitín a sofreír el pimiento la cebolla el ajo ya sabéis mis socritos son todos prácticamente iguales le incorporo una rajina redonda de zanahoria le doy cuatro vueltinas por ahí y después le echo unas almendras luego un poco de salsa de soja y ya meto lo que es la pechuga de pollo en taquitos a que se cueza bueno pues durante un tiempo considerable igual una media hora ¿no? y la verdad que queda un plato exquisito yo creo que tenéis también la receta en el canal pero vamos no tiene más ciencia que esa y los pistachos pues el otro día le vi en el canal de Eva Vlogs a Eva una receta de bacalao crujiente que llevaba como pistachos me parece bueno para hacer alguna recetina así las nueces lo mismo para hacer algún bizcocho con nueces para entretenernos y también coge y que nunca cojo las obleas estas de empanadilla para hacer una cena un poquitín más especial algún día para los peques las ponemos a tostar un poquitín en la sartén y las rellenamos con un poco de jamón y queso otra de bonito y tomate como las empanadillas pero a modo de pizza simplemente y bueno yo creo que están bastante bien traen unas cuantas obleas y nos divertimos las galletitas estas saladas que les gustan bastante a los peques y la verdad que nunca las compramos porque las compra mi madre siempre y siempre que comen arriba o merienden o algo siempre se las da y son un vicio ya os digo que para esta cuarentena no vienen nada bien pero bueno sepáis que las cogimos una lechuga iceberg la lavamos bien la troceamos la metemos en un tupper a la nevera y así vamos cogiendo que me da mucha pereza si no porque así si las tengo las hojas lavadas directamente me hago un sandwich o algo así le meto siempre una rajina de lechuga un poquitín de tomate es que soy muy rara porque lo que es en la ensalada a mi no me gusta meter los cherry por ejemplo pero si me hago un sandwich vegetal una rajina de pavo una de queso un cherry abierto a la mitad y una hojina de lechuga con un pelín de mayonesa eso presta por la vida vale unas zanahorias lo mismo ahora no estoy haciendo purés no me entro en los purés pero si que para lo que os digo algún sofrito el acompañamiento de no sé es que me gusta mucho la zanahoria para que pensé yo que la iba ah porque voy a hacer una ensaladilla rusa me apetece hacerla entonces bueno necesitaba zanahoria yo la ensaladilla rusa simplemente le hago patata huevo atún mayonesa y zanahoria y queda muy rica y lo pensé y digo voy a cogerla bueno que me la cogiera en este caso aguacates mira este yo creo que está para hacer guacamole ya y los otros dos están un pelín más duros genial no sé cuánto costarían porque no están nada baratos pero bueno tres aguacates que más leche bueno os enseño aquí un brick cogió seis de esta central de la desnatada que a mí es la única que me gusta y ahora como estoy más tiempo en casa pues para desayunar me presta más y luego ellos cogieron la semidesnatada que cogieron pues una caja me parece porque había ahí más o sea que bueno leche para los picoteos así de media tarde aceitun oye perdón cebolleta sabor anchoa pepinillo sabor anchoa no creo que haya cogido las le dije que cogiera aceitunas creo que no las cogió o yo no las vi porque esta compra ya estaba guardada pero le voy a hacer el vídeo porque no pensaba es que no tengo mucho humor la verdad pero hay que normalizar esta situación tengo que obligarme también y bueno no sé yo creo que mejor así dos de mantequilla light cogí dos porque para los desayunos no solemos pero si ahora que hago bastantes postres quiero hacerle una tarta también a mi abuela que mañana es el cumpleaños y seguro que lleva el otro día quería hacer galletas de mantequilla con los peques y no tenía digo bueno pues dos para tener ahí por si acaso pan bueno deciros que toda esta compra está desinfectada nada más que llegamos bueno que llegamos que llegó David o sea que se quitó la ropa se metió en la ducha antes puso llevaba los guantes a comprar pero cuando llegó ya los quitó se puso a lavar todo esto más o menos como una belleza volvió a lavar las manos yo ahora en cuanto lo deje vuelvo otra vez a lavar las manos y así todo el tiempo que aburrimiento pero que necesario es todo esto así que bueno los panecillos clásicos miel miel me voy a proponer tomar una cucharadina todas las mañanas yo creo porque estoy con un picazón que es que ya pienso de todo pero no puede ser porque es que ya llevo más de 20 días con este mismo picazón estoy igual que el año pasado con la tos esta seca que de vez en cuando me da menos mal que me deja dormir por la noche que no tal pero hay periodos donde toso bastante y yo me cachis en la mar pero bueno otra manera aquí seguimos pues eso el queso queso de oveja viejo entre pinares no, no era el que yo decía es que le encargué el viejo pero o cambió de formato o yo decía el que es amarillo por aquí bueno, da igual un queso un queso también queso de este el el ¿cómo se dice? el rallado el queso rallado de enmental para gratinar por si hago lo que os digo de las mini pizzas esas o hago dos calabaciles tengo muchas ganas de hacer el calabapizza la verdad que me apetece muchísimo ahora unos taquitos de jamón de estos que me gustan mucho para las lentejas ya os digo que yo las lentejas directamente les he hecho el sofrito mío de siempre ajo cebolla pimiento rojo pimiento verde un poquitín de zanahoria y lo dejo cocer un poquitín y lo trituro todo y una vez que está triturado añado los los chismes de jamón una bandejita sale bastante o sea que con media yo creo que esta vez voy a echarle media y las lentejas y luego el agua y lo dejo cociendo y están riquísimas así las lentejas no necesitan más vale por aquí dos de pan de molde sin corteza normal cereales que necesito la caja yo ahora para guardarlos los típicos de siempre relleninos de leche que son los que les gustan a los pequeños vale mini panecillos ¿dónde están otros? bueno unos panes de leche que ya comieron aquí algunos ahora para merendar y ¿dónde están las otras? aquí los panecillos de mini hamburguesa por hacer también alguna cocina diferente compro mira no los saqué del congelador porque lo cogí no lo voy a sacar tampoco cogí de pescado simplemente el bacalao por lo que os dije antes de hacer la receta esta que dijo Eva del canal Eva Bloss que son los que vienen en tres medallones pues cogió dos de esos una de pechugas de pollo y otra de pechugas de pavo porque con el pollo y el pavo y el huevo ya os digo que hacemos siempre las hamburguesas caseras así que probamos así no queremos otra porque el sabor es espectacular entonces bueno por hacerle también la cena más agradable o la comida o lo que sea pues las mini hamburguesinas porque les van a prestar muchísimo pues eso por ahí después volví a repetir con esta pasta que bueno es 100% lenteja que yo os lo dije la otra vez que bueno para los peques que no les gustan las legumbres que no es el caso nuestro pues está muy bien porque piensan que es pasta con tomate y la verdad que está rica a ver a mí no me sabe a macarrón con tomate pero sí que los peques igual pueden pues no los míos no colaron el otro día porque por no darles explicaciones les dije vamos a comer macarrones hoy y se lo puse y lo comieron pero no lo comieron tan bien como por ejemplo se comen el plato de lenteja entonces bueno simplemente lo hice por si a veces no me apetece que hago tarde a casa y las lentejas tampoco hace falta ponerlas a remojo yo las pongo luego tres cuartos de hora a cocer y perfectamente pero hay veces que no tienes tiempo para esperar esos tres cuartos de hora y oye están muy bien porque estás en cuántos minutos 15 minutos o algo así no lo veo bien pero bueno lo ponéis en unos 15 minutos más o menos pues tenéis cocida la pasta esta de lenteja está muy bien la verdad a mí me gustó vale después de embutidos cogimos dos de cecina digo cogimos porque estoy acostumbrada a que vayamos los dos o lo planeemos los dos esta vez como fue solo esta cecina está riquísima yo os lo dije muchísimas veces pero viene muy muy rica y encima está curada no está de esa que parece chicle a mí me gusta por lo menos así y me presta mucho hacer los bocata también con eso dos de lomo embuchado que también viene muy bien y dos de pavo de este que he reducido en sal y bueno pues a mí es lo que más me arregla para varias cosas vale le dije atún claro un aceite de girasol y me lo trae de oliva que no me gusta este atún no sé por qué me gustan los de algo y todos esos que tenemos ahí también para utilizar para alguna ensalada o comerlo así como más en crudo no cocinado pero para cocinar espaguetis macarrones o cualquier pisto o cualquier cocina no me gusta el sabor que da este aceite de oliva en concreto no me gusta pero bueno ya que está ahí que vamos a hacer a ver tomate frito este que viene en los tres packs que son de los chiquitinos yo creo ¿no? sí que sacaba primero me gustan más los pequeños una de espárragos que me faltaba por reponer para alguna cena así más ligera pan rallado que nunca suelo comprar tampoco pero el otro día no sé qué iba a hacer con no sé si eran los filetes de pollo por cambiar un poquete en rebozarlos y porque yo tengo tan buena tan buen recuerdo de cuando cenaba aquellos filetes de pollo que me preparaba en casa mi madre o mi abuela con la ensaladina al lado o bueno yo nunca fui de patatas pero bueno con la ensaladina al lado y qué ricos estaban y los peques yo creo que siempre los comen a la plancha o en hamburguesa pero yo creo que no los comieron nunca en casa así como bueno empanados vamos entonces quiero hacérselos un día y después nata de esta que la quiero tener también aquí por si la necesito alguna vez que siempre el otro día no sé qué quería hacer un bizcocho hace tiempo ya un bizcocho de nata o algo así el de Xasa Waze creo que de nata y nueces mira pues igual lo hago y me faltaban las nueces y me faltaba la nata y bueno pues esta vez para tener por ahí y ya está a ver luego estos yogures de nueces y cereales que me comí yo uno antes porque me apetecía muchísimo todos estos que llevan cereales todos a mí me encantan no los compro casi nunca pero bueno ahí están me gustan mucho me gustan más los que son verdes los que llevan bifidus que van con coco con mango otro con cereales simplemente y el otro con kiwi o algo así me gustan muchísimo esos pero aquí volvemos con los cremosos que son los que más le gustan a Daniela ya me los pide y bueno pues anda a mí ahora más que los cremosos me gustan más estos porque no sé es que los cremosos yo me parece que llevan demasiado me quedo con estos la verdad como lo suelo mezclar con algo de fruta y tal y encima son mucho más baratos no me acuerdo ahora mismo la diferencia pero son son un cuanto más baratos pero nada que se cansa de todo porque me gustaban muchísimo más estos cremosos al principio ahora echo de menos los otros y voy variando bueno ahí está después yogures de azúcar de caña también por tener algún natural con azúcar y por último ya los petits estos de marca Hacendado que también hace mucho que no se los cogía a los peques y uy pensé que eran los variados de todo y no son de fresa y de plátano un pack de estos así que nada y esta es la compra más o menos que se hizo o sea bueno pues una compra dentro de lo que cabe normal no dentro de lo que cabe no de las normales de siempre que hacemos aquí en casa productos de limpieza de momento tenemos y no repusimos porque sí que compramos dos de sanitol dos de sanitol que ahora yo creo que ya está acabado pero teníamos alcohol de limpieza y teníamos lejía y teníamos todo o sea que tampoco necesitamos ahora mismo nada y ah bueno la fruta que no os la enseñé porque la estoy utilizando bueno son plátanos naranjas que subimos una para casa de mis abuelos también y mandarinas creo que había ahí no hay más porque ahí queda alguna uva y poco más pero bueno esas cocinas ya mañana por ejemplo que tengo que ir yo a trabajar pues ya paro en la frutería si eso si es que se necesita y si no de verdad no salgáis que es que no hace falta salir porque la verdad muchos son caprichos nosotros aprovechamos ahora hacer la compra grande y bueno pues tenemos más cosas pero sí que hay echadas de menos alguna cocina pero hay que tener cabeza no se puede salir de casa es lo que hay por favor os lo pido estamos todos con una situación que no sé pero bueno muchos quisieran estar como nosotros encerrados en casa con todas las comodidades de este mundo televisión libros internet tele o sea videollamadas todo eso y hay mucha gente que está así a lo largo del año por muchísimas enfermedades que muchas de vosotras lo ponéis por ahí o sea que no nos quejemos tanto y que bueno que tomemos esta situación como una anécdota al final a contar que mucha gente no estamos perjudicados por el tema y hay mucha gente que sigue está perdiendo familiares y gente querida así que no nos quejemos tanto y desde aquí os mando un abrazo enorme a todos virtual eso sí y que nos seguiremos viendo por aquí muchos besos mucho ánimo mucha fuerza y hasta el próximo vídeo besitos